Amigos, esta es la continuación de la capirotada, se cometió un error y pensé el botón de stop en vez de parar de pausa Pero esto es lo que estaba haciendo, la capirotada que le estaba diciendo Con nueces, piloncillas, con nueces, almendras Pasas Coco Queso Cacahuates Mantequilla A los panes, los panes tostados Azúcar morena disuelta, disolida en agua con canela Eso es lo que estaba usando Para esto, y esto lo voy a dejar en el horno, a que se deshaga el queso Como Y que se pongan blanditas las nueces, las pasas y la almendra Nueces, almendra, pasas, plátano Lo voy a poner, ya tengo el comal, ya tengo el horno caliente como 15 minutos, lo puse a calentar y ahorita voy a ponerlo en 35 grados por 25 minutos Taparlo con aluminio Taparlo con aluminio Ponerlo en el horno por unos 25 minutos Muy rico, muy rico, mire hice otro, chiquito Tiene todo, todas las frutas que le dije, todas las semillas Plátanos Nueces, almendra, queso, como le estaba diciendo Se dora el pan y se le echa mantequilla Y si no tiene piloncillo, disuelva, si gusta disolver Azúcar morena con canela Almentas Otro poco de coco Nueces Ponerlo en el horno 25 minutos Cubrirlo con aluminio Y si no tiene piloncillo Ya lo tenía, pre-heat lo puse como 15 minutos a calentarlo antes el horno Después a 300 a 330 o 325 Por 25 minutos Sigo adorándote Aunque no, no entienda nada Yo confío en tu palabra Ella Yo viviré Así quedó, tengo otro más chiquito que metí apenas hace poquito Pero este lo puse en el horno más temprano Pero este lo puse en el horno más temprano Como debe salir así cafecito Riquísimo Riquísimo Muy rico Muchas gracias por mirar mis videos Bendiciones Compártanme el video Muchas gracias Muchas gracias Los amo El amor de Cristo Aleluya Amén 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 Amén